Mi Dios Tú me diste amor, mi vida en todo cambió Me llenaste de ti, te doy gracias mi Señor Yo te entrego mi vida Señor Hoy me he puesto a tus pies, prendido en adoración No te quiero fallar, no quiero volver atrás, jamás Música Tú me diste amor, mi vida en todo cambió Me llenaste de ti, te doy gracias mi Señor Música Por eso hoy vengo ante ti, rindiendo mi corazón Nueva criatura yo soy, te doy las gracias mi Dios Yo te entrego mi vida Señor Hoy me he puesto a tus pies, prendido en adoración No te quiero fallar, no quiero volver atrás, jamás Música 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 Yo te entrego mi vida Señor Hoy me he puesto a tus pies, hoy me he puesto a tus pies, prendido en adoración No te quiero fallar, no quiero volver atrás Música Música